que tal amigos de pulimotos bueno estamos con una máquina sorprendente por ahí los que han estado muy pegados a redes han estado viendo en youtube de pronto han escuchado o han visto esta máquina se está volviendo una especie como de mito por ahí viene acabando con algunas motos de combustión en piques de cuarto de milla así que vamos a tocar acerca de esta moto el tema cómo está funcionando en qué se basa y Eder Piñeros acá mi amigo hola Eder. Hola Renato cómo estás bien o no? Bien bien es un amigo que se mueve bastante en las redes tiene el canal más grande hasta ahora de motos eléctricas en Colombia así que Eder cuéntanos cómo es el cuento de esta moto que viene arrasando en piques que compites con ella que le has hecho un poco de mejoras contémosle a toda esta gente apasionada por las motos eléctricas y a los que no cómo es que funciona el tema? eh listo Leonardo hola muchachos cómo están saludos a toda la gente de Electric Power eh pues bueno Leonardo pues las modificaciones que se han hecho pues han sido bastante grandes se ha trabajado pues toda la parte de motor se ha trabajado lo que son las baterías y la computadora entonces ahorita hace como quince días se terminó la última actualización ya está alcanzando una velocidad de ciento sesenta kilómetros por hora con un par torque eh superior al de una trescientos entonces entonces la idea es que en diciembre empezaba otra vez a competir en cuarto de milla porque pues eh también se están haciendo las competencias en pista y pues ahí nos ha ido bien compitiendo contra las cuatro tiempos bueno Electric Power es un canal está a cargo de ver en donde van a encontrar creo que hablábamos de tips en donde van a ver retos donde pueden averiguar preguntar los puede influenciar asesorar del tema eléctrico mejoras porque eso es algo muy importante muchos que están empezando con el mundo eléctrico desconocen que pueden cambiarle a la moto si le pueden modificar el motor si tiene caja controladora expliquémosle si damos un pequeño resumen de los los componentes más básicos e importantes que tiene una moto eléctrica bueno los componentes básicos de una moto eléctrica son lo que es el controlador que es la computadora de la moto también tenemos lo que son las baterías y también tenemos lo que es el motor son como las tres piezas básicas de una moto eléctrica entonces si tú quieres mejorar la velocidad del torque pues lo principal es cambiar motor y computadora si de pronto ya no quieres ser un punto una moto de competencia sino simplemente de pronto una moto para ciudad o para estar de pronto viajando ya lo que se debe hacer es un cambio pues principal de baterías que pues lo mejor es cambiar a litio que es ahorita lo último que hay en tecnología y pues en litio pues ahí está el litio polímero el litio nsm el litio fosfato el litio de titanato que son como estas tecnologías que pues tienen más vida útil un ejemplo en la mía es fosfato que puede tener una vida útil de los de los 7 años hasta los 15 años entonces digamos que son como las partes básicas y cualquier moto se puede actualizar se puede mejorar desde la moto de 2 millones de pesos hasta la moto de 40 millones todas se pueden actualizar eso es un computador con ruedas exacto o sea que no tengo inconvenientes lo has dicho como aquellos computadores tipo clon que yo le cambio el disco duro le meto le meto memoria mejoro procesador algo así viene siendo este cuento exacto la idea o lo principal si no se quiere meter a este mundo también es tener un buen chasis ya de ahí para allá lo que te alcance y a meterle todo eso es como como el que se envicia al tuning o al car audio se vuelve un vicio usted no ahora quiero mejorarle esto ahora quiero meterle esto entonces se vuelve un vicio y pues que ahorra lo que usted se ahorra en combustible en repuestos kit de arrastre filtros hasta el mismo soba perdón el soba no porque el soba ahorita está en 172 pero pues sigue siendo muy económico entonces sigue siendo algo súper listo por acá nos saluda gente tenemos 88 personas conectadas que les llama bastante la atención el tema eléctrico luis carlos triana luis carlos triana nos dice autonomía con las modificaciones que tiene en este momento la autonomía ronda entre los 80 kilómetros a los 200 como sacar esos 200 con una condición suave con velocidades entre 40 a 60 que es como una conducción de ciudad ya para una conducción entre 80 a 130 te puede dar hasta 130 que hemos de autonomía y ya a los 80 de autonomía ya es dándole con todo al máximo 160 y con salidas bruscas listo bien interesante ¿cuánto es el tiempo de carga de estas baterías que tienes? decíamos que era de litio fosfato eso es algo también muy genial en las motos eléctricas que se puede en un ejemplo se pueden mejorar los tiempos de carga esta inicialmente tenía unos tiempos de carga de 8 a 10 horas y se mejoró para que tenga unos tiempos de carga de 2 horas a 3 horas y media ¿cómo puede lograr un usuario con su moto eléctrica normal ese tipo de mejoras? depende de la batería o del cargador o de pronto afecto la batería si le meto un cargador? un ejemplo las dos cosas para las cargas rápidas obligatoriamente tiene que ser tecnología litio y mejorar el cargador entonces entre más amperaje haya dentro del cargador ahí se suministran las baterías más rápido o más se acorta digamos que los tiempos de carga bueno acá preguntan Álvarez Caju esos nombres tan raros que se inventa esta gente bueno pregunta y lo que estábamos hablando comportamiento en su vida ese es el temor de mucho usuario que se sube a una moto eléctrica y que cree que no va a avanzar que no va a tener comportamiento bueno en ascenso que se va a colgar que se le va a pagar etcétera un ejemplo uno de los videos que yo tengo en el canal es moteros de combustión probando las motos eléctricas y me les hicieron pruebas hasta montados 3 personas y no sienten la diferencia la diferencia de un 100% puede bajar hasta un 90% en diferencia yo he hecho digamos aquí en Cundinamarca subiendo mesitas con copiloto hemos subido a una velocidad de entre 80 a 90 kilómetros por hora sin ningún tipo de recalentamiento nada entonces la fuerza es bastante grande super bien pero entonces como se ve el tema afectado a las baterías supongo que se consume la batería mucho más rápido exacto como todo si tú vas en gasolina y si tú le metes peso y tú le metes velocidad vas a consumir más combustible en las eléctricas es igual vas a consumir más y vas a agotar tu autonomía en ese comportamiento en ese tipo de tiempo cuánto nos daría entonces o sea estamos saliendo de Bogotá para los que conocen Bogotá a los que nos están viendo desde otro lado digamos que son 2600 metros de altura y vamos a descender a cerca del 1500 estamos hablando de mesitas más o menos en ese tipo de ascensos cuánto tendría de autonomía en cuanto a kilometraje bueno yo he hecho el reto de ir a mesitas ida y vuelta con copiloto con conducción agresiva y siempre me ha quedado carga completando un trayecto de 140 kilómetros también lo hice con conducción suave solo con un piloto a Melgar ida y vuelta sin cargar listo super bueno aclaramos para los que nos están preguntando esto no es una tienda no es una moto que esté a la venta podemos decirles el precio de conseguir una máquina de estas características pero Eder Castillo maneja una comunidad que se llama Electric Power entonces van a ver el canal de él busquenlo en sus redes busquemos las redes muchachos nos pueden seguir en Electric Power Motos Eléctricas en Youtube en Facebook y en Instagram ahí estamos QAP cualquier cosa que ustedes necesiten consejos tips que pronto no sé que quieren hacer algún tipo de modificación pueden contar con nosotros para cualquier tipo de consejo para que no cometan errores porque es que hay veces hay muchos vendedores que venden lo que no es se llevan falsas expectativas y chocamos con la movilidad eléctrica precisamente hay una pregunta por acá ya casi para finalizar dice J. Álvarez ¿qué le diría a la gente que importa este tipo de vehículos? Mauricio Chinchilla nos dice ¿qué características y precios tienen los componentes? motor, computadora, batería un resumen así chiquitico bueno muchos ¿qué consejo le daría a los importadores? uno pues mejorar los precios dos no traer más motos con baterías de gel eso ya está mandado a recoger y es algo que también atrasa mucho el progreso en Colombia en la movilidad eléctrica sino traer todo en litio y que de pronto pues nosotros como usuarios nos esforcemos más en comprar un vehículo con mejores prestaciones así de pronto quedar más la movilidad eléctrica por de pronto tratar de economizar en costos listo y el que tiene esas baterías hay una posibilidad de cambiarlas ¿cierto? si si tú tienes baterías de gel tú puedes cambiar a litio entonces esto es un computador con ruedas tú puedes cambiar cada vez que tú necesites cambiar cualquier tipo de pieza electrónica listo recordémosle entonces a todos los que nos están viendo las redes sociales listo muchachos no se les olvide facebook salimos como electric power motos eléctricas en instagram también salimos igualmente y en youtube como electric power motos eléctricas a este muchacho no se les olvide suscribirse pues que es lo más importante y lo más motivador para uno como youtuber pues que estén en el apoyo de la gente y conocer conocer ustedes no digan que las motos eléctricas no funcionan hasta no probarlas listo Deder una última pregunta me parece chévere Héctor nos dice precio de esta máquina y Schneider Galindo también nos dice ¿cuánto vale su moto hoy en día con todas las modificaciones? muchachos en este momento esta moto eléctrica inició costando la verdad cuando yo la compré inició costando 4 millones de pesos porque pues yo la compré para construirla para armarla y en este momento esta valorada en 20 millones de pesos entonces es una ventaja en una moto eléctrica que pues que tú le puedes dar el valor a medida que tú la vas arreglando ojo entonces muy pendientes del canal de él van a ver competiciones cuando empezó con las modificaciones de la máquina venciendo por ahí unas motos NKD algunas de Auteco últimamente con una Pulsar NS entonces pendientes en el canal van a ver esos retos y todas las preguntas que tengan con Eder entonces ya lo saben en Electric Power recordemos las redes última vez esto muchachos no se les olvide facebook electric power motos eléctricas igualmente en youtube y en instagram entonces no se les olviden suscribirse listo amigos listo Eder entonces más tarde seguimos con más en vivo acá en pulimotos.com ¡Gracias!